Música Bueno Richard, ¿cómo andas? Bien Miguel, ¿tú muy bien? Señor Richard Díaz Un gusto estar acá Presente en el taller, un gusto recibirte Bienvenido La verdad que hace tiempo que venimos haciendo una cosita a la otra, pero no tenemos tiempo de parar a charlar un rato y bueno, hoy tampoco tenemos tiempo, pero lo hacemos igual Así que bueno de vuelta, gracias por estar Bueno, no, gracias a ti, gracias por siempre abrirme las puertas de este taller y y sobre todo por el gran trabajo que haces con nuestros instrumentos Bueno, un placer, un placer poder ser de ayuda Vamos a empezar por lo primero, decía hay un dicho que dice, vamos a empezar por lo primero Richard, vos viniste a Argentina hace ya varios años, 11 años 11 años exactamente, hace unos días se cumplieron 11 años Llegaste hecho todo un joven acá, ¿no? Sí Aún sigo Pero eras mucho más joven Sí, sí, 19 años tenía cuando llegué a Argentina Mirá vos Bueno, vamos a hacer un repaso de dónde estás ahora y después hacemos un repaso de dónde venís Estás tocando en la Filarmónica del Colón como tuba solista La verdad que es un puesto importante, ¿no? Realmente Sí, sí Actualmente, bueno, estoy estable en el Teatro Argentino de La Plata En La Plata también Y estoy contratado en la Filarmónica de Buenos Aires ya hace varios años que vengo tocando con ellos y la verdad que yo soy muy agradecido con Argentina porque Argentina me abrió las puertas y en Argentina he podido cumplir muchos de los sueños que yo tenía desde que era pequeño Desde que era chico He podido encontrar gente realmente formidable En el ambiente musical es un ambiente muy rico, muy nutrido y estoy muy contento de estar tantos años acá Bueno, en definitiva también te has ganado el lugar porque no habrá sido nada fácil llegar hasta donde estás actualmente, ¿no? O sea que eso también data de la fuerza y de la actitud que tenés con este instrumento Richard, antes de venir, ¿qué hacías allá? Yo estudiaba en Bogotá, en la Universidad Javeriana Está bien, venís de Colombia, perfecto Vivías en Colombia hasta los 19, ¿y qué hacías entonces? Estudiaba en la Universidad Javeriana, en Bogotá que mi profesor es el tubista de la Filarmónica de Bogotá el maestro Freya Romero de toda la vida y estudiaba en Colombia y después se dio la oportunidad de venir a Argentina Me abrieron las puertas Bien, perfecto Tuve una experiencia, ¿no? Porque dejaste atrás familia, supongo Sí, toda la familia quedó en Colombia y toda una aventura pero bueno, en el mundo musical Es así Está todo muy globalizado y tenemos que estar donde se pueda hacer buena música Tuviste la oportunidad de viajar también a Europa varias veces para estudiar Sí, desde hace más o menos 10 años estoy viajando frecuentemente a Alemania Allá siempre viajé a tomar clases con mi profesor Walter Hilgers que era tuvista del German Brass y de la Filarmónica de Viena también con Sebastian Bachmann tuvista de la Ópera Cómica de Berlín y del Festival de Bairro y con Thomas Kehr que es el tubista de la Staatskapelle de Berlín y con ellos fui siempre a estudiar Haciendo siempre, siempre haciendo algo constructivo Claro, claro Y eso es muy importante, creo yo, ¿no? Porque también conoces distintas técnicas distintas sabidurías, por así decirlo, ¿no? Sí, Alemania es la meca de la música clásica digamos, toda la historia de la música comenzó allí, de la música académica y tiene una forma muy especial de tocar yo siempre estuve muy enamorado de la forma como se tocan los bronces en Alemania y se dio la oportunidad de poder aprender de primera mano Sí, sí Bueno, ¿qué tenemos acá? Contanos un poco Bueno, vine a poner a punto a las niñas esta es una tuba Alexander del año 1960 aunque se ve totalmente nueva pero, bueno, la restauración y las modificaciones las hizo Matías Fock en Leipzig y originalmente era una tuba de cuatro cilindros y se le hicieron algunas modificaciones esta es otra tuba Alexander un poco más nueva en 1975 y las dos son tubas en Fa digamos, yo lo que hago es todo tubista tiene que tener dos instrumentos una tuba bajo y una en contra bajo las tubas bajas están en Fa o mi bemol y yo uso tuba en Fa y la tuba de un trabajo como esta que está acá está en Si bemol las que yo uso también, por ejemplo, en Estados Unidos en Francia se usan tuba en Fa pero personalmente yo uso Fa y Si bemol como instrumentos principales bueno, vamos a escucharla, dale Bien. muy bueno, excelente y escuchamos la otra ya que estamos es exactamente la misma tonalidad del instrumento pero tiene otro color quizás en el audio de un video no se puede percibir pero en las salas como que se siente un color distinto es increíble porque a pesar de que si se ve bien tienen casi el mismo el mismo cuerpo el mismo diseño por así decirlo la misma dimensión de los tubos pero la sonoridad es totalmente diferente y la sensación al tocar es totalmente distinto a esta una de otra, claro también tiene que ver mucho con la reforma que le hicieron la reforma también con que está plateada y eso no tiene ninguna pero realmente bueno son lindos instrumentos sí, sí, claro toda la vida son instrumentos hermosos contanos un poco tu rutina de ensayo en casa bueno, en casa normalmente no estuve porque ah, vivís en vivo en departamento y le tengo mucha compasión a mis vecinos bueno, el estudio musical siempre es una cuestión muy repetitiva y no me gusta estudiar en casa para que los vecinos no se enteren de lo que se cuece en casa de tu aficción así que normalmente estudio en el teatro soy una persona de la mañana así que muy temprano en la mañana tengo una serie de ejercicios con la tuba grande con la tuba en si bemol y después practico algunos pasajes de orquesta algunos métodos con la tuba en si bemol y luego con la tuba en fa usas empezas en si bemol disculpame usas en si bemol por una cuestión de masai o por arma especial o por costumbre normalmente alterno un día comienzo con si bemol y luego fa y otro día con fa y si bemol al revés realmente nosotros como tubistas tenemos que estar preparados para usar cualquiera de los dos instrumentos en cualquier momento de hecho muchas obras de orquestales tenemos que tocar los dos instrumentos entonces tocamos una parte de la obra con una tuba y cambiamos rápidamente hacia la otra entonces es importante que en la rutina diaria de estudio se estudien las dos tubas que las dos tubas tengan el mismo nivel digamos de desarrollo y además que podamos tener esa versatilidad de cambiar de instrumento fácilmente bien podemos escuchar algún ejercicio alguno que vos tengas algún preferido tuyo todos son preferidos me gusta esto se lo sacamos de los trompetistas es simplemente para trabajar el legado y así seguimos todas las tonalidades todas las tonalidades bien perfecto bien Richard y de curioso el lugar que más te gustó en el momento el lugar quizás el escenario el que más te gustó en toda tu carrera o que te acuerdes o que recuerdes que haya sido más importante para vos por así decirlo sin duda que cada semana tener el placer de tocar en el Teatro Colón eso es algo único la primera vez que toqué en el Teatro Colón hace 10 años con la Pilar Armónica de Buenos Aires fue alucinante ver tanta gente ¿tempelabas o ya estabas bastante? no temblaba pero internamente sí sentía una gran responsabilidad con el público y otros dos lugares más que me asombraron mucho para tocar fue en el Pilarmonía de Berlín con la Pilarmonía de Berlín y el Carnity Hall donde estuve con la orquesta del Diván con el maestro Barenwell son lugares emblemáticos de la música clásica y un amigo cuando estábamos en la transmisión del Carnity Hall decía hay una película muy conocida que dice ¿cómo se llega el Carnity Hall? y el amigo le contesta estudiando y entonces esos tres lugares a mí realmente me marcaron como como la magnitud de lo que es hacer música música académica en la vida bien perfecto haces tu estilo es académico orquestal o a veces te escapas un poco de ese rubro o estás de lleno a eso yo me dedico de lleno a la orquesta y a tocar música de cámara con piano con cuerdas a hacer algunos conciertos de solista de hecho ahora el 30 de abril en la sala del Teatro Colón actúo de solista con la Pilarmónica de Buenos Aires pero ¿ya estás preparándolo? ya hace varios meses wow pero realmente me dedico solamente de lleno al tema orquestal pienso que se necesita mucha mucha disciplina y además hay muchas cosas por aprender siempre y bueno decidí elegiste el camino de ir de lleno para perfeccionar para perfeccionar me encantan otros exteriores de música pero bueno la vida fue llevándose de esa manera me encanta escuchar jazz me encanta Dixieland salsa me encanta tango pero bueno se fue dando el camino por la música clásica y realmente es un compromiso muy grande me dedico de lleno bien perfecto ¿imaginaste alguna vez allá en Colombia de chico estar tocando donde estás a el nivel que estás ahora? ¿ya sabías que ibas a llegar? siempre fue un sueño yo siempre digo que las cosas que están pasando hoy en día son sueños que uno tuvo hace muchos años y siempre veía videos de las orquestas o de los entambles de metales me recuerdo mucho cuando era pequeño escuchaba el German Brass y decía algún día yo quiero yo quiero llegar y tocar ese tipo de música y tuve la suerte de estudiar con el tubista del German Brass usar ese modelo de tuba desde él y fue como un sueño así que ya lo veías más o menos o por lo menos sabías a qué querías llegar sabía que quería y nada hay que trabajar con los sueños y nunca dejan de soñar tal cual obviamente bueno Richard escuchamos un poco más y ya nos despedimos y estamos estamos aprovechando Thea Fugel hoy qué sonido la tuba tiene sus sus particularidades por lo general acá sabíamos escuchar mucha trompeta es más agudo así que hoy quisimos aprovechar y escucharte Richard tenés tiempo para dar clases estás haciendo ese ejercicio o no en este momento no tengo ningún alumno seguramente ahora comience con con mi con mi profesor que fue Pedro Pulsoval es profesor en el instituto aquí le mandamos saludos también que hace unos meses estuvo acá también y seguramente comience a dar clases en el instituto del teatro Colón y por el momento no tengo ningún alumno privado pero hay mucha gente que está interesada y bueno es cuestión de que bueno te pueden contactar acá mismo vas a estar en arrobado acá en en facebook y en instagram así que se pueden contactar con vos tranquilamente muchas gracias a ti por el gran trabajo que has hecho con los instrumentos la verdad que están impecables y bueno a toda la gente que esté mirando ese video altamente recomendado que vengan acá a donde Miguel un gran trabajo nos ha ayudado con varias emergencias una vez recuerdo que vino corriendo el turista de la orquesta sinfónica de Islandia corriendo y se fue realmente maravillado con tu trabajo ese fin de semana corrimos bastante así que muchas gracias todo lo que haces por nosotros gracias Richard nos despedimos con algo y cortamos dale la última chau chau